No culpable del parricidio de su hermano fue el veredicto que recibió el adolescente de 16 años, de iniciales JFGL, pues luego de las pruebas evacuadas, la jueza del caso determinó que actuó en legítima defensa de su madre y para salvaguardar su propia vida. La jueza de Distrito Penal de Adolescentes de Chinandega, Vida Mercedes y Casa, se encargó de juzgar este caso que estremeció al país el 24 de febrero, cuando el adolescente de 16 años mató a su hermano de 27 y declaró no responsable por existencia de eximente de responsabilidad penal. La consternación familiar no se hizo esperar y cuando en redes sociales los internautas pedían todo el peso nadie sabía cómo habían sucedido las cosas, dando a entender que el joven no era culpable. Según el veredicto de la jueza y casa, JFGL llegó a cometer el parricidio cuando intentó defenderse y sobre todo proteger a su mamá de los ataques de su hermano Elvis Francisco Galeano Lira. El hecho trágico y lamentable tuvo como escenario una humilde vivienda del reparto modesto Ramón Palma, ubicado en Chichigalpa, departamento de Chinandega, hasta donde llegó el joven de 27 años, tomado y en actitud violenta se dirigió a su mamá, doña Marisol Cayetana Lira Blandón, de 53 años. El hombre estaba armado con un machete y arremetió contra un televisor, dañó una puerta y unas sillas, pero no contento con eso, tomó un palo de escoba y golpeó a su hermana y a su mamá, porque no lo dejaban entrar al cuarto del adolescente. Fue en ese momento que el joven de 16 años, al oír que agredió a su mamá, salió de su cuarto con un cuchillo y le propinó cinco estocadas a su hermano. El joven herido fue trasladado a un centro de salud, desde donde lo remitieron al hospital departamental Mauricio Abdalag, donde se rindió a la muerte al día siguiente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.